¡Suscríbete al canal! 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 No, 8 de noviembre. Así es que, ay, está en días la bebé. Su mamá se llama Blanquita. Para este video lo que me encantó y lo que andaba muy inspirada es que entre todas las piezas que compré se pudieran combinar para no tener tanta ropa. Porque en un próximo video me van a acompañar a depurar todo mi closet que está así escupiendo, vomitando ropa. Ya no podemos y necesitamos sacar ropa para que entre nueva. Así es que en un próximo video me voy a grabar así sacando prendas, calzones, brasieres, todo. Y me gustó porque hashtag ante todo la confianza con su siempre virgen tía Anani Salazar. ¡Miren qué bonito! La tela está de que te mueres de la impresión, del impacto de esto. Lo estás viendo en pantalla, estás viendo qué onda, tiene como brillitos. Y me pedí una talla mediana. Sí, porque hashtag su tía Anani Salajandre. Ay, no, pero sí está muy mediana. Ay, pero a lo mejor y me queda bien a gusto, ¿verdad? Bueno, en el futuro les voy a estar diciendo ahí si hay alguna nota. ¡Pero está muy bonita! ¡Ay, se ve que es como para una pompuda! ¡Santos cielos! Pero es que saben qué, yo me pedía hace un año estos conjuntos en talla S. Y fíjense que en esos ayeres me acababa de hacer la lipo y entonces estaba súper flaca, esquelética de todos lados. O sea, ni siquiera es que me veía súper guapa, era así. No, no tenía nachos, no tenía nada, nada. Por hacerme la lipo. Luego les cuento, ahí está el video. Y entonces, hasta en ese momento de hace un año, por la lipo y todo, que quedé flaca, esquelética, me apretaban de la cintura estos conjuntos. Y entonces dije, no manches, ahorita que ya estoy repuestita, ¿verdad? Pues me van a ahorcar más, pero no, no, no sé. A ver en el yo del futuro qué tal. Esta creo que va a estar perfecta. Me rehúso a usar talla mediana. ¡Ay, qué bonito! Miren nada más. No sé si en la pantalla se va a estar viendo padre los colores, pero lo que sí es que en el video de mi yo del futuro se tienen que ver impresionantes porque está bien bonita. Oyen, chicos, les cuento que esta blusa también es del bonito chain y me encanta, es un top. O sea, este es un traje que lo hice en el video pasado. Si no lo has visto, ahí, chécatelo. Y este, y es el traje que también me han chuleado tanto. Este y uno naranja, es como que me ven y todos, ¡Ah! ¿De dónde es tu ropa? Bueno, hasta en Colombia me preguntaron, ¿dónde compraste eso? Y yo, en línea, ¿no? No te dije de primera así como, como fuerte, ¿cuál es la marca? Y me dicen, ¡Ah! ¿Es que aquí en Colombia me llama a la enseñadora que hace cosas así? Y yo, pues yo no sé quién sea, ¿verdad? Pero esta no es de Colombia. Este es de chain. Bueno, entonces estamos llegando a la parte final. Recuerden que son solo seis pisos. Llevamos una, dos, tres, cuatro, porque todas esas blusas cuentan como una. ¿A poco no soy lista? ¡Ay, chiquita! Y ya me voy a ir a chica un cuac. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, chicos, en esta... ¡Ay! ¿Cómo les explico? Como les estoy diciendo que ya voy a ser mamá y tengo que sacar a pasear a mi bebita a que haga pipis y popos, pues entonces tengo que tener cosas para outfits, para salir a pasear con mi hija en las mañanas, porque no contaba con esa otra faceta de madre mañanera sacando a su hija. Y no pienso salir así toda rara, ¿no? O sea, pues como con pijama, pues no. Entonces decidí comprarme unos pansecitos, pero la verdad es que nada más llegó este. Algo en tendencia. Vean el siguiente video. A continuación. Señora bonita que me está viendo en casa, te voy a enseñar. El nuevo forro que va a tener mi sala. ¡Ah! ¡Me inventé! ¡Ay, ya se acabó! Es cuando me va a dar la depresión en este momento. Mira. ¿Tú qué me estás viendo en el otro lado de la pantalla? Sí. Escucha muy bien. No me importa que me digan que traigo un forro de sala encima, pero esto está impresionante. Ya sé, ya se van a decir, ¡Ay, nani, no hombre, qué ganas! Miren, este es talla S y vean, ¡Ay, no! Aquí envío, porque pues hashtag somos su familia y espérenme. Este es talla S, ¿no? Y este es talla M. O sea que, ¿cómo te explico, Chey? Que te amo, porque la verdad que bueno que yo ya me sentía que iba a ser muy gorda, pero acá dice que es S, entonces sigo siendo S. No, pero fíjense muy bien cuando vayan a pedir ropita, porque ¿saben qué? Ahí viene especificada la talla por cintura, por pierna, por hombros, por todo. Y la verdad es que es muy importante que pongan atención en esto, porque yo antes no lo hacía, pero ahora sí, por eso es que esta la pedí en M y esta en S, porque verdaderamente es la misma medida de cintura que el otro. ¿Cómo la ven? Ok, bueno, ya lo están viendo en su pantalla, es una tela maravillosa, de verdad, sí se siente como de sala de tu abuelita, mira, así divina. Ay, mi mamá tiene unas, una, este, ¿cómo se llama? Saludos, mamita linda. Mi mamá tiene una sillita vestidora, y mira, parece que le agarré esto, va a decir, ay, ya me agarró mi, este, este, mis cojines de mi silla vestidora. Mi mami chula, saludos a Tacuacalco, claro que sí. Y mira, viene con un bonito abrigo, un abrigo muy en tendencia, es un maxi, ¿cómo se llaman estos? Que son como súper jumbos, ¿no? O sea, que no necesitas verte entallada, o sea, la función de vestir así es que te veas grande. Ay, gracias Dios, me voy a poder echar unos pozos bien deliciosos. ¡Ya me pasé del tiempo! Ya llevo 24, 21 minutos. Ay, no, Dios mío. Espero recortar y que esto quede padrísimo para que no los tenga tan saturados de información, que digan, ay, ¿cómo habla esa señora? Porque hay veces que me llaman señora. Y otras veces me llaman así de, ay, mi hija, así chiquita. Llámame como tú quieras. Bueno, nos vemos en el siguiente video, chicos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Ustedes van a ser cómplices de esta depuración que va a pasar. Este video tiene que salir dentro de dos días, el 10 de noviembre, porque es el buen fin. Así es que ocupa todo el tiempo el cupón de descuento que te voy a estar dejando. Y pues nada, los quiero mucho. Muchos besos. Ya viene Santa Claus. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Muchos besitos. Nos vemos pronto. Y les voy a dejar una dinámica. Si te quedaste viendo este video hasta esta parte, al final, déjame este emoji que va a estar apareciendo aquí. Y yo voy a saber quiénes sí se quedaron hasta el final. Claro que sí. Muchas gracias, chicos. Les mando muchos besos. Déjenme en sus comentarios cuál fue su mejor elección. Digo, mi mejor elección, la que a ustedes más les gustó. Bye. Bye.